La Dirección de Tránsito Municipal inició un programa para que sean respetados los lugares destinados para personas con capacidades diferentes, pero este proyecto hasta el momento no ha dado resultados deseados debido a que la población carece de civilidad, empatía y respeto, y lo demuestran ocupando los cajones o tapando las rampas. Aunado a esto, se encuentra la falta de estacionamientos que siempre ha sido un problema en este destino turístico, pues aunque al no haber cajones suficientes, se ocupan los lugares no permitidos, y no solo las personas con capacidades diferentes se ven afectadas, sino la mayoría de los benitojuarenses, puesto que podemos ver carros en banquetas, en áreas verdes, entre otros. Y la pregunta es, ¿a qué se dedica el director del Instituto de Planeación y Desarrollo, Eduardo Ortiz Jaso, quien aseguraba que estaba trabajando en la planeación del primer cuadro de la ciudad? Cuando imágenes dejan en claro que propuestas como la que la Dirección de Tránsito no pueden llevarse a cabo con éxito porque las autoridades competentes no ponen un alto a la construcción de plazas, oficinas, residenciales y comercios sin áreas destinadas para estacionamientos. Hasta el momento no se ha visto ningún avance y todo indica que Ortiz Jaso, así como Javier de la Vega, director de Desarrollo Urbano, solo se encuentran sentados en su oficina viendo cómo se acrecenta la problemática en Cancún. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Jonathan Díaz.